Por segundo día consecutivo, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPROGUAS, mantiene paralizado el inicio de semestre, y es que aún no logran acuerdo con las autoridades. Ayer el paro se cumplió un 90% en todos los centros, recintos y subcentros de la universidad. En horas de la tarde se constituyó una comisión mediadora para iniciar un diálogo entre el sindicato y las autoridades. La maestra Carmen Santiago, directora general de este recinto, es la encargada de propiciar este diálogo, y por eso Procurne, quien les habla como su presidenta, conversamos extensamente con el rector ayer, y él está muy dispuesto al diálogo, así como Santiago Guillermo, el presidente. Hoy el comité ejecutivo tiene una reunión donde se pondrá de acuerdo en puntos de prioridad para presentar en el diálogo, que en las próximas horas diremos qué día, dónde y a qué hora será realizado. A la misma situación se refirió Emanuel Aquino, de la Asociación de Empleados Universitarios Asobemo, manifestando su posición ante la situación que afecta a cientos de estudiantes en el recinto y el país. Nosotros en lo particular somos respetuosos de la decisión que ha asumido la Asociación de Profesores, la Federación de Profesores Universitarios, sin embargo, compartimos la idea de que debió ser un poco más flexible el asunto e iniciar el año escolar y dentro de ese proceso de inicio empapar a los estudiantes de cuál es la situación que ocurre, porque además de que no están ajenos, que saben que los laboratorios no están bien equipados, que saben que hay déficit de butacas, que hay déficit en cuanto a la infraestructura física, pero los profesores, creo, respetando el derecho que le asiste, debieron iniciar el proceso del semestre y luego entonces agotar los recursos de asamblea, etc., y llamar a su paro si así lo determinaron. Es lamentable la situación, más sin embargo, nosotros no queremos cargarle dado a los profesores porque son víctimas de un sistema de exclusión en el cual está inmersa nuestra universidad, que es fruto de un deseo que tienen sectores de querer ahogar económicamente a nuestra universidad. NTN, Joanny Paulino.